En un nuevo video donde vamos a ver una video reacción, espero que les guste vamos a subirle el brillo Soy listo feliz porque soy feliz y Rosita Mi pie, mi pie, mi pinche pie Creo que solo hay una manera de salir de esto Oye, no soy papanditas Ay, no estuvo tan mal Compra tus ositos de gomita, cómpratelos antes de que se le quiten los pies Pero ya Y chicos, aquí estamos en la video reacción Vamos a ver el video de Free Fire Bueno, vamos a verlo Vámonos Vale, 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 oh Vale, 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 oh Vale, vale, oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Más que pimenta los torcidos! 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 ¡Más que pimenta los torcidos!